Adama su Alonso Y los citanos del agua Levantan por distraerse Glorietas de caracolas Y ramas de pino verde Su luna de pergamino Preciosa tocando viene Al verla se ha levantado El viento que nunca duerme San Cristobalón desnudo Lleno de lenguas celestes Mira a la niña Tocando una dulce gaita ausente Niña Deja que levante tu vestido para verte Abren mis dedos antiguos La rosa azul de tu vientre Preciosa tira el pandero Y corre sin detenerse El viento hombrón La persigue con una espada caliente Frunce su rumor el mar Los olivos palidecen Cantan las flautas de umbría Y el liso gom de la nieve Preciosa Corre preciosa Que te coge el viento verde Preciosa Corre preciosa Míralo por donde viene Sátiro de estrellas bajas Con sus lenguas relucientes Preciosa Llena de miedo Entra en la casa Que tiene Más arriba de los pinos El cónsul y los ingleses Asustados por los gritos Tres carabineros vienen Sus negras capas ceñidas Y los gorros en las sienes El inglés talagitana Un vaso de tibia leche Y una copa de ginebra Que preciosa no se bebe Y mientras cuenta Llorando Su aventura Aquella gente En las tejas de pizarra El viento Furioso Muerde En las tejas de pizarra El viento En las tejas de pizarra